Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueño de otro corazón Y échale, compa, y esto es el demonito, compadre Con los alegros del cedro frío Como a las doce se embarca Lupita Debe embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Ahí seguimos Si no me falla el corazón Voy a decirle que le extraño Si no me falla el corazón Voy a decirle que le amo Hasta parezco un colegial Cuando de pronto se me acerca Me late fuerte el corazón Y las palabras se me van Me deja mudo su belleza Y no me falla el corazón Voy a decirle la razón Que por tu amor me estoy muriendo Y no me falla el corazón Y no me falla el corazón Me la declaro de una vez Para que sepa que la quiero Y se me falla el corazón Inclusivo y emborracharme Y en una gota de licor Voy a entregarme de pasión Para que pueda declararme Y no me falla el corazón 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 Voy a decirle que le amo Y no me falla el corazón Me deja mudo su belleza Y no me falla el corazón Voy a decirle la razón Que por tu amor me estoy muriendo Si no me falla el corazón No me le declaro de una vez para que sepa que la quiero Y si me falla el corazón entonces voy a emborracharme Sin una gota de licor voy a embriagarme de pasión Para que pueda declararme Así que ahí seguimos, seguimos, seguimos por supuesto En darle cordiales saludos a Marcos Pérez hasta los Estados Unidos Mi compa, salud especiales para Saúl Rodríguez El camanógrafo que estamos invitando por supuesto Ay, yo corto lejos, recanto de mi vida No pienses que te olvide por otro nuevo amor Cuando digas que te digan adiós con tres suspiros Serán tres veis suspiros de mi corazón Yo sé que te han contado que ya no puedo verte Que vivo enamorado pensando en otro amor Cuando digas que te digan adiós con tres suspiros Serán tres veis suspiros de mi corazón Pensaste que yo iba a llorar nada más por tu querer Pensaste que yo iba a llorar nada más por tu querer Si quieres te puedo regresar las caricias que ayer te robé No vas a ver No vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te vas a arrepentir Cuando me hagas padecer ya tendrás que acordarte de mi No vas a arrepentir 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 Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no las puedo olvidar? Me diste cita a las tres y mi esposo, dieron las cuatro y tus sombras me veían Y yo parado esperando he hecho un tonto, dieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo al esquí Y un camión y me subí descontrolado Y una pareja que no vives abrazado Vieron mis ojos que me estabas engañando Me dieron ganas de chuparme Y como pude me aguanté Me engañaste y que maldad Encontraré nuevo querer Allí en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdé En un camión con fe de ayer Y el brazo de otro muy feliz ¡Eche compadre! ¡Ey! ¡Oy! Y rejuntela compadrito Reposado en el corral de tierra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Cuando salgas en rumbo a la tienda Que se encuentre cerca de tu casa Desde ahí yo te estaré esperando Cuando veas que pase Yo te esperaré Cuando veas que estaré esperando Cuando veas que pase Yo te esperaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos Nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor ¡Ey! ¡Cayú y primo! ¡Y por la suerte compadre! ¡No! ¡Y a patiadito compadre! ¡Y a patiadito compadre! Hasta que un gorrión Hasta que un gorrióncillo A su jaula llegó No sé ni lo conozco Mi presencia se dolió Y el pobre gorrióncillo De ella se enamoró El pobre como pudo Las alas le rompió Y la hija atacó la andrea Después se la sacó El reloj se dio libre Y el pobre gorrióncillo Todavía lo hacía Pa' ver si le cumplía Lo que le prometió La maldad, la calandria Que el sol le contestó Yo sé ni lo conozco Mi presencia se dio yo Y el pobre gorrióncillo De ella se enamoró Sentado en el manzano Voló y voló Y ahora en esa tabla Pendiente de un balcón Se encuentra el gorrióncillo Canta nuestra ¡Gracias!